Esta mañana se reunieron con integrantes de la Comisión de Salud de la Legislatura, empleados y dirigentes gremiales de la Comuna de la Florida, quienes fueron acompañados por el cura párroco de la localidad. Durante más de una hora les relataron a los legisladores diversas situaciones de presunta persecución que vivirían los empleados, además de diversas situaciones sociales críticas que afrontan los habitantes de Delfingallo. Fueron a visitarme en la casa parroquial personas que trabajan en la comuna, planteándome una serie de acontecimientos lamentables, de apriete, de acusaciones de robo, en los cuales se produjeron allanamientos en casas. Entonces uno tuvo la suerte de poder contactarnos con los derechos humanos como para ver qué paso se sigue en esto, porque ya vivimos como historia nacional y provincial algo nefasto en nuestra historia de nación. Entonces cuando me plantearon esto, una situación bastante dolorosa, fue el hecho, bueno, nos contactemos con los derechos humanos para ver cómo se les da, no un quiebre, sino cómo se sigue trabajando para seguir creciendo en el bien común, en el bien común que nos corresponde a todos precisamente. Lo que pase en la comuna hacia adentro, a mí no me corresponde juzgar ni nada por el estilo, pero sí en el ámbito comunitario, ¿no? En el ámbito comunitario en el cual uno es pastor para el que cree, para el que no cree, pero uno está trabajando bien a conciencia en estas situaciones.